Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Viajar te ayuda a vivir y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo como Dubai, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional 0810 222 7780 Los tours más populares por la Argentina y el mundo se los podés solicitar a Etiquetour. La mejor financiación y atención personalizada para que te escapes de la rutina y planifiques tus próximos vacaciones. Etiquetour. Si estás en Argentina, llamarnos ahora gratis al 0800 345 86 87. Si estás en el exterior, te asesoramos en el más 549 11 50 05 71 19. Etiquetour. ¡Hola, hola, hola, hola gente linda! Acá estamos, que estamos esperando para salir al aire con una actriz de las que... Actriz de raza, pero qué voy a hablar tanto si ustedes la conocen más que yo. Ya la están viendo, ¿no? Ya la están viendo. Ya la están viendo. No es solamente una nota, digo, es la nota, es estar con ustedes, es ir a comer, es charlar de los amigos, contarnos anécdotas. Comprar vida, con eso compramos vida, ¿viste? Además, es la característica del programa. Yo desde chiquitita siempre dije, los amigos, el amor de los amigos es el más grande que hay. Bueno, yo no tengo hijos, si hubiera tenido hijos seguramente diría a los hijos, ¿no? Pero los amigos son más que los parientes, porque los parientes te tocan y al amigo lo elegís. Claro, lo elegís, sin lugar a dudas. Además, haces espalda con espalda a la vida, son los que te defienden, los buenos amigos, ¿no? Porque hay de todo. Sí, sí, amigos de verdad. Claro, claro, vos más en este ambiente sabés que es muy difícil tener. Pero vos tuviste suerte, porque vos sos una chica que te cuidaron, me parece, desde chica. Me empezaste muy chiquita. Sí, hoy le estaba diciendo, sí. Yo tenía 16 años y le dije a mis viejos, bueno, yo quiero ir a trabajar porque, este, no, 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 vos vas al colegio. Con que ustedes me paguen los estudios es suficiente, yo quiero tener mi plata, porque entendía que la independencia, más cerca me está diciendo, que la independencia económica era la primera independencia, la primera libertad, ¿no? Sí. Y, y entonces le digo, mi plata, me quiero tomar un helado, me lo pago yo y ya está, este, claro. Lo tengo que pedir. Claro, sí. Viste que ahora está como, las nuevas generaciones, está como más fácil pedir, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta los 35 siguen en la casa. Sí. No, 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 pero es cierto, siempre fuiste muy independiente, siempre supiste mucho lo que querías, que eso no es fácil. Yo dije que la vida decidiera, porque en realidad yo nunca quise ser actor, nunca quise ser actriz. Yo, eh, aprendí mucho del teatro porque mis viejos, claro, mis viejos, mis tíos, eran todos empresarios teatrales, ¿no? Y entonces, este, cuando salíamos con mi mamá, ni siquiera, ay, hay una foto mía de, ¿es mi hermano? Ay, qué hermosa, 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 qué hermosa mujer, la verdad que sos de las pocas que no has cambiado. Lomo infernal. No, 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 pero bueno, pero estás divina. Era con Sandra o con Toño. El problema de operarse es que de pronto te saquen la, que te saquen, ay, eso en la época de Juan Carlos Mesa y con Susana, ese programa creo que lo hicimos en Miami. Este, bueno, yo no, no quería ser actriz, lo que pasa es que cuando salíamos con mamá y mi hermano íbamos al teatro a ver los estrenos porque eran las salidas de mi vieja y ella salía con sus hijos, ¿no? Teníamos en, mi mamá era la hermana de Francisco Gallo que era el empresario del teatro astral y teníamos el palco 5 que era el palco de la familia y entonces íbamos siempre ahí. Pero ya de chiquita tenía 6, 7 años. Sí, claro, más o menos, ¿no? Y vos sabés qué gracioso, porque un día, yendo por Miami, estaba yo caminando por la Lincoln Road en Miami, y me encuentro con una señora, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿vos sos fulana? Y tal, le digo, sí, me dice, yo fui compañera tuya en el colegio. Viste que a veces la gente fantasea un poco, ¿no? Le digo, ah, sí, que a veces soy un poco mala. Lo suficiente, lo suficiente. Y cómo sabés, porque a mí, hablo con los tacheros, yo siempre usé taxi toda mi vida, ¿viste? Y los tacheros me decían, sí, porque yo era de Lanús, vos eras de Lanús, no, no, yo nunca estuve en Lanús, ¿viste? Claro, sí, 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 sí. Vivía al frente de casa. Claro, sí, y vos, ¿cómo sabés? Y me dice, porque tu papá nos daba entradas para el teatro a tus compañeritas de colegio. Dice, nosotros fuimos compañeras en el primario. Eso ella no lo podía saber si no hubiera sido cierto. Claro, claro. Y era verdad. Y te quedaste helada, porque pobre... Me quedé helada, claro. Estaba muy deteriorada. No, 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 no era porque me quedé helada, porque digo, ¿cómo se puede acordar esta mujer? Y siempre se acuerda, uno no sabe lo que despierta. Nosotros vamos a comer con Silvio, ¿viste? Así, por ahí, viste, vienen a sacar ese foto. Y le digo, no sabés lo que es, porque te dicen, mirá vos, que sabía mí, lo encontré a Silvio. Y dice, ponen esa foto y, o sea, ahora la suben a las redes. Y le digo, qué mejor que sea uno, que vengan y que se saquen fotos, viste, o estar. Lo que pasa es que no podés estar hablando media hora con todo el mundo, porque se te enfrian las pastas. Sin duda, viste, o te saludan y yo en una época fingía. Yo, jajaja, y seguía la conversación y no sabía con quién estaba hablando. Ahora, derecho, ya hace un tiempo que digo, perdóname, vos quién sos. Claro. Decime el nombre de donde nos conocemos y esas cosas. Bueno, pero lo que sucede es que, como te digo, que yo no quería ser actriz, yo quería cantar. Y hoy le contaba a tu padre que yo quería cantar, pero a mí me gustan las cantantes que, las cantantes que interpretaban. Y como yo había visto tanto teatro y tantas actrices, yo digo, yo tengo que ser una cantante que sepa actuar. Y entonces empecé como a estudiar algo, bueno, estudié canto, por supuesto. Y hacer pequeños papeles en televisión, cosas muy chiquititas. Yo era muy mala, como antes. ¡No! Sí, sí, bueno, fui a preciente. Te ganaste todos los premios, mi vida. Pero, escúchame. Te ganaste todos los premios. Una de las primeras, la que hiciste con Sandro, que hacías de mala. Sí. Que eras chica. Bueno, eso es porque me salía el interior. Porque no, trabajaba muy bien. Eras muy chica y trabajabas bien. Pero yo siempre fui muy exigente conmigo. Claro. Y entonces, yo dije, yo tengo que empezar a hacer algo. Y entonces le fui y le dije a mi viejo, que en ese momento estaba en Canal 7, le digo, ¿por qué no me tirás un par de bolitos? Alguna cosa de paso me ganó un mango. ¿No? Y bueno, y así fui aprendiendo. Había grandes directores. Claro. Había... Y aprendimos mucho. Aprendí mucho lo que era también la disciplina del teatro. Ajá. Claro, cosa que se va perdiendo. Sí. Se va diluyendo. Eso. Yo lo veo así constantemente. Como veníamos en el auto recién y te decía que las personalidades, viste, antes eran mucho más fuertes. Además, interpretaban. Yo veo ahora que algunos personajes, algunos actores, hacen de ellos mismos. O sea, tiran letra. Si no se meten en el personaje. Yo no veo el personaje, ¿me entendés? Que tendría que ver. O sea, estábamos hablando con María Rosa Fugasú. Y ella coincidía también, viste, es decir, cómo, o sea, qué difícil es entrar en un personaje. Porque no es fácil, o sea, elaborar un personaje. A vos te dan, te llevas y dices, toma el libro. Aceptá, toma el libro. ¿Cómo entras al personaje? Bueno, ahora estoy dando clases a partir de la pandemia. Ay, mirá, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, me contrataron de casualidad. Nos encontramos en las redes con alguien que me había hecho una nota justamente de radio para México. Y entonces estábamos viendo un espectáculo. Y me dice, yo soy fulano de tal que te hice una nota para México. Y qué sé yo. Ah, sí, sí que yo recordaba. Porque no te hacen notas para México todos los días. Pero mis novelas sí se dieron en México. Y en todos lados se dieron. Y entonces me dice, no das clases. Y le digo, no, yo nunca quise dar clases. Yo soy un eterno aprendiz y esas cosas. Y entonces me dijo, bueno, pensá lo que soy. Y me tomé tres meses para aprender a comunicar lo que sé. Porque yo lo que sé, lo sé. Pero es importante para las nuevas generaciones, para las chicas que están. ¿Y lo das por Zoom? No, no, lo di por Zoom en la pandemia. Ahora tengo algún alumno que le voy dando así personalmente. Me gusta más tener alumnos. Sí, 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 presentes. Sí, presentes. Claro. Pero no por Zoom, no me gusta. Porque hay cosas que... Sí, sí, sí. Incluso no, yo tomo clases de algunas cosas y no me gusta tampoco por Zoom. Me gusta presencial. Sí, claro. Como el teatro, ¿viste? Sí, sí, sí. Además es más cálido, más directo, más... Claro, esta nota la podríamos hacer por Zoom, pero me parece que no sería así. No, no, obviamente. Porque es el teatro, ¿no? En el teatro, digo, lo interesante es que se produce ese círculo de energía que va desde el espectador, la energía del espectador, a la energía del actor. Entonces hay una comunicación o no. A veces no la hay, ¿no? A veces no se produce. Pero eso es lo lindo del teatro. Por eso siempre decimos que el teatro está vivo. Qué bárbaro, ¿no? Porque vos imaginate, a veces, bueno, no sos vos solo, hay mucha gente, muchos actores y actrices que te dicen eso. O sea, a veces vos vas a hacer la misma obra, ponés lo mismo y el público por ahí explota o no, ¿viste? Es increíble. En una época se decía, están pintados. Claro. Viste, cuando vos hacías una comedia y te mandabas un chiste y no se reían, y vos sabés que se reían siempre. Sí. Están pintados, salió. Sí, están pintados, pero no están. Hablando de río, comedia, bueno, hiciste todo, pero comedia hiciste con el maestro, con el Tano Darío Víctor y era la preferida del Tano, ¿no? Lo que pasa es que, digo, si yo trabajara para ser yo, de esto que vos decís que es de la interpretación y qué sé yo, a mí estaría siempre muy aburrida, porque yo soy actriz para no ser siempre Cristina. ¡Qué bueno esto! Claro. Es como, viste, de pronto viene alguien y me dice, ay, pero vos salís así tan normalita. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar disfrazada de Cristina Alvaro todo el tiempo. A mí me cuesta. Digo, yo salgo con mi perra tres veces por día. Claro. ¿Qué me voy a hacer? Me voy a maquillar para sacar a la perra de ninguna manera, ¿entendés? Digo, yo tengo una vida normal como cualquier hijo de vecino. Sí, pero a veces, yo te digo, una vez se vieron en las redes, yo era, no sé, las 11 de la noche, y saqué a pasar al perro, viste, me saqué con zapatillas, un shortcito que estaba en el caldo y una remera. Y me sacaron de atrás, del costado, sacaban fotos y lo subieron a la red. Claro, no hay problema. Le digo, papá, le digo, mirá, le digo, te sacaron paseándolo a Rambos. El perro que era, además, un pequinés, ¿no? Y se llamaba Rambos, pero no, del amor de nuestra vida. Y, pero muy gracioso, porque lo habían subido a Twitter la foto, y yo me reía, porque, viste, él paseando con Bermuda, viste. Claro, no lo habían visto con la chalina. Dice, ¿la chalina dónde está? Mirá que para salir a pasear el perro iba a salir con la chalina, ¿viste? Pero que ayermente estaba hablando de eso, hablando del Tano Darío Víctor, y que para mí es el maestro de los maestros, ¿no? Yo fui muy amigo, te digo, el Tano me llevó a la mañana hacia la temporada de Mar del Plata, hacíamos tres meses en esa época, porque vos habrás sido desde diciembre, que se hacía, hasta el, desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo, se hacían tres meses Mar del Plata. Era increíble. Así fue. Ahora son 45 días, más. Y dos funciones por día. Claro. Y el Tano me llevaba a la mañana y a recorrer los teatros con el auto, y decía, acá van a meter 400 personas. Este le ve bien, mete 700. Este va abajo de 300. Según la cola que había a la mañana, antes esa cola, ahora ya no, ahora saca tiquete, como sea, ¿viste? Es distinto. Pero bueno, con él aprendiste todas las cosas del teatro. Yo la primera temporada que hice en Mar del Plata la hice con el Tano. La primera. La primera de todas. Mirá, qué lindo para debutar, ¿no? Sí. Y era así. A vos te adoraba el Tano. ¿Eh? A vos te adoraba el Tano. Sí, yo a él. Y yo a él. Sí. Porque él era como muy padrasto, ¿viste? Sí. Y a pesar que lo criticaban tanto, vos fíjate que las malas palabras que decía el Tano, hoy serían un chiste, una pavada. Pero... Haydi sería hoy. Pero él tenía una cosa muy importante. Nunca te decía algo fuera del texto. Nunca. Mirá que yo hice muchas temporadas con él y muchas giras. Claro. Y nunca hizo ni un gesto de más ni puso una palabra de más. Qué bárbaro. Porque ahora se morcillea mucho. O sea, vos ves que están haciendo y ponen cosas de morcillares, poner cosas que no están en el texto. Claro. Para buscar efecto. Y cuando da el efecto en el teatro, ya lo adoptan. Claro. De una sola vez le puse una morcilla. Me había ido con mi marido y un amigo a ver un partido de fútbol a La Plata. Y entonces veo que pronto la gente decía... Y luego... Entonces vuelvo a... Yo no tenía ni idea de qué estaban hablando. Y entonces voy y le digo al Tano, le digo, che, quiero meter una morcilla. Mmm. Ponía cara. Sí. Dice, bueno, pero si no funciona. Digo, déjamela probar. Yo hacía tres papeles. Por eso te digo, a mí me encanta eso en el teatro. Me encanta disfrazarme y hacer cosas distintas. Y entonces uno de los papeles era una monja. Porque la historia era que él era mi papá y yo no lo quería reconocer. Entonces yo hacía cosas para que él lo reconociera y entraba a la casa. Él era un tipo famoso. Entonces en uno de esos personajes que él estaba haciendo era una monja. Y entonces él de pronto me ve, yo me saco el coso de monja, hago así. Y me dice, eh, no contabas con mi astucia. Que lo decía el chavo de monja. Claro, claro. Y la gente... Se murió. Se murió. Me dice, queda. Pero fue la única vez que le metí una morcilla. Yo también soy muy respetuosa del texto. Mi padrino era Gerardo Zabó y Pepe Parada. Y a Gerardo, no le metas media coma de más. Porque además te puteaba, te decía, pero lo basureaba todo delante. Qué difícil sería para esa gente trabajar hoy, ¿no? Bueno, Gerardo. No, pero... ¿Migré? Te exigía que dijeras exactamente todo el texto. Me parece que lo escriben, es el texto, es el guión que tiene que tener. Sí, bueno, pero acordarte exactamente, porque te podías acordar un concepto. Pero a veces por ahí algo se te pasa. Yo me imagino ahora no podías... No podías trabajar. No, pero ahora no se podías trabajar. Porque yo sé lo que era Gerardo. Sé lo que era... Bueno, el Tano también era exigente, pero tenía otro carácter. El Tano te lo hacía entender. O sea, el Tano cuando te decía algo... El Tano tenía un carácter. Sí, 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 era fuerte. Sí. Pero ahora no podría nada. Le harían denuncias a todo el mundo por... Ah, sí, sí, sí. Es malos tratos, ¿no? Porque ahora malos tratos. No le hacía frente. Por eso nos llevábamos bien. Y entonces... Ah, ¿puedo contarme una anécdota? Estábamos haciendo una gira y yo iba a la casa del Tano y nos íbamos en el auto del Tano. Entonces él vivía en Belgrano. Llego un poco tarde, 10, 15 minutos. ¿Qué pasó, Alberti? ¿Algún novio? Entonces yo le digo, ¿qué querés? ¿Que empecemos a hablar de tus amantes? ¿Se terminó la conversación? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Brava! No, sí, sí. Piedra, te mataba. Y una vez íbamos con el yerno de él y con Pierina. Ah, Pierina. Pierina iba sentada adelante y entonces yo iba sentada atrás con... A todos si que no me olvidé el nombre, con... El que estaba casado con una de las hijas del Tano. Bueno, me acordaré dentro de un rato. Y entonces íbamos en el... Entonces ellos dos hablaban, ¿no? Mirá, acá es para casar, tenemos que casar, ¿no? La semana que viene traemos una escopeta, ¿sí? Y entonces, bueno, y yo en esa época yo tejía para no fumar, porque yo fumaba. Entonces para no fumar en el auto tejía, ¿viste? Y entonces, bueno, nada, llegamos al lugar, a la semana siguiente... No, sí, acá, uy, mirá, esto, sí, qué sé yo. Bueno, espera, pará, pará acá, paran, ¿no? El Tano abre la... El baúl. El baúl, iba a decir la cajuela. Abren el baúl y sacan la escopeta. Y entonces yo la miro a Pierina, que estaba delante, le digo, Pierina, ¿vos te gusta esto? No, digo, a mí tampoco. Cheta, no, vení, vení. Me decís qué colectivo tengo que tomar, me dejás en el próximo pueblo, me decís qué colectivo tengo que tomar, a dónde voy y te veo ahí. Casó la escopeta, la guardaron, cerraron el baúl. El que puso primera. Bravo, vos también, ¿no? Y claro. Y yo soy hija de Tana, también. Y hija era la politana. Yo me reía porque... Sí, no, yo me reía porque lo de Mar de Plata dicen, viste, ahora cómo están los teatros en el 2x1, te van los actores a la casa. Cómo cambiaron las cosas, ¿no? El Tano, bueno, vos lo sabés. El Tano, cuando estaba ahí, fue el primero que llevó. Toda la temporada Mar de Plata, el pionero de Mar de Plata y el pionero de Carlos Paz, también. Y Carlos Paz, también, los dos. Pero además, él iba, estabas en boletería, él estaba en boletería. Y hoy sí, no había fotos en esa época, en el celular, firmaba. Y te vendía la entrada. Autógrafo. Claro, y te vendía la entrada. Y además te llevaba, no, pero eso es lejos, viste, contándole venderla, agarrá, contándole, mirá, y se metía al teatro. Te llevaba a la platea, esta platea te estoy vendiendo. Ahora, lo gracioso es que todo lo que lo han criticado, ¿no? ¿Qué manía esta de los argentinos de criticar? Porque al Tano lo criticaban muchísimo, que hicieran por la palabra, que se metían en la boletería. El tipo cuidaba su negocio. Claro. Cuando las giras que hice yo con el Tano, las programaba, iba él, manejaba en el auto, pagaba muy bien, como empresario, pagaba muy bien, cuando la verdad es que la gente la llevaba a él. Sí, la gente la llevaba. Y bueno, fue, como vos decís, pionero, tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata. Inventó toda esa movida el Tano. Y lo criticaban, como lo criticaban a Romay. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? La gente critica, pero después hace lo mismo. ¿Me entendés? Si lo hacés vos, está mal y te critican. Ahora, si pueden hacerlo ellos, está bien. Claro, sí. No hay que hacer lo mismo. Ah, no, pero, ah, pero, no. Ah, pero, viste. Entonces, enseguida te ponen... Ah, pero, ay, eso es una marca. Ah, no, 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 no. Mis amigos toman eso, por eso me acordé. Escuchame, vos recién estabas diciendo que querías ser cantante. Sí. Y que le empezaste con, a papá, ay, bueno, dame unos bolos, dame unos bolos. ¿Y cómo te fuiste metiendo para no poder salir? Porque, como dijiste, la gente te eligió. Por eso digo, la gente me obligó a tomar esa decisión. Por eso yo tiré la moneda y dije, bueno, que el universo decida, viste. Y porque yo quería vivir de mi profesión. Pero fuiste mezclando las dos cosas, el canto con eso, porque ganaste un festival internacional en Perú, ¿no? En el Perú, en Trujillo, Perú. Pero, en realidad, yo empecé a trabajar porque yo dije, bueno, si no puedo ser actriz, si no puedo ser cantante, que ese era mi objetivo, voy a ser abogada. Entonces me fui a trabajar un estudio de abogado que estaba a dos cuadras de mi casa. Entonces yo iba a la mañana al estudio de abogado y después a la tarde, nada, o estudiaba. Y de pronto, a través de mi papá, mi papá era muy amigo de Puig, padre. Eran amigos, yo, un tío mío que se llamaba Massa también, Emilio Massa. Entonces se encontraban y qué sé yo. Entonces se ve que mi viejo dijo, no, porque mi hija quiere cantar y esto. Y entonces, a través de Puig, padre, me tomaron una prueba para un programa que se llamaba Escala Musical. ¡Oh, Escala! Un éxito terrible. Este, y me toman la prueba y me aceptan. Entonces empiezo a cantar ahí en Escala Musical. Yo cantaba en inglés o alguna cosa en italiano. Y, pero hay algunos videos ahora en internet de esos programas, ¿no? Yo tuve, la verdad, que mucha suerte porque en esa época ya Sandro era Sandro y los de Fuego. Era una figura y por ese programa pasaban las figuras más importantes que venían al país. Totalmente. Pero se ve que el productor alguna cosa me veía porque yo veo esos programas viejos y él ya me decía, bueno, y ahora con fulano y todas presentaba. No era la animadora del programa, ¿no? Sí. Porque estaba Bailear, Jorge Bailear. Sí, Jorge. Y entonces, bueno, ahora me hacía hablar con alguno de los músicos que yo. Entonces, es que él se ve que ya me veía potencialmente. Para mostrar el lomo que tenía. 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 Y entonces... Bobo no era. No. Y entonces, este, Carlos Ballón era un empresario muy importante de la música. Sí, sí. Y además tenía los clubes. Después hacía los bailes de carnaval y los bailes masivos. A mí me llevó. Me hizo ir a dos. Me dice, sí, buscate un conjunto, ensayá y te vas a los bailes. Claro. Y yo tenía un miedo espantoso. Porque yo en televisión cantaba, pero doblaba. Yo grababa la música, grababa la voz y después doblaba muy bien. Muy, la verdad que doblaba muy bien. Y entonces, este... Bueno, me busco un conjunto, ensayo y voy a hacer un primero. Creo que era Huracán el primero que voy a hacer. ¡Ah! Un miedo. Y entonces me encuentro con un tanguero, creo que estaba ahí. Me dice, ¿está nerviosa, piba? Le digo, sí, la verdad que es la primera vez que voy a hacer un club. Y entonces... Porque además te podían tirar monedas, te hacían todo. Y entonces, este... Me dice, ¿y tomate un coñac? No sé qué. Me tomé un coñac. Y yo le dije, eh, tomo un coñac. A la semana siguiente, viste, en mi casa me tomé un coñac, no sé qué. La tercera semana dije, me compré una petaquita y me la... A la cuarta semana fui y le dije a Bayón, le digo, mire, yo esto no lo voy a hacer más porque voy a terminar alcohólica. Así que era. ¿No te puedo creer? Sí, sí. Y era un peligro. Necesitabas tomarte un trago para enfrentar a la gente. No, creer, ese tipo me lo había dicho. Ese cantante, qué sé yo, quién era. No sé. Y me digo, no, mirá si me tengo que tomar un trago de alcohol, que además a mí el alcohol me duerme, viste. Yo, por suerte, por suerte me duerme. O sea, que alcohólica no podría ser nunca. Porque viviría dormida. Así que eso, eso lo dejé. Nunca lo contesto la primera vez. Mirá. Qué lindo, ¿no? Sí. Además, pero lo que es cantar, porque, a ver, Comunicaciones, Huracán, San Lorenzo, ese. Era bárbaro. Hay un montón. Miles de personas. Miles, 5.000, 6.000, 8.000 personas. Y bueno, y a través de escala música... La verdad que tenías, enfrentarte a ese público... Bueno, lo que vos estás diciendo del Perú. Yo era artista odión. Sí. Y entonces me dan un tema... En mi odión. En mi odión. Y me dan un tema de Dino Ramos y de Armando Patrono. Armando Patrono era el que... El director de orquesta. El que dirigía, sí. El que dirigía en el programa. Y este... Y en el programa. Sí, yo ensayaba con él. Que además te tomaban los tonos por teléfono. ¡Qué lindo! ¿Y en qué tono la seguí? Más o menos. Bueno, era así. Y me voy... Yo era menor de edad. Voy con mi vieja a Perú. Que además Dino Ramos no quería que yo fuera. Porque Dino quería que fuera un cantante hombre. Esta cosa de las mujeres viene de largo. Sí, que lo vendían. No quiero contar acá que tuve que dejar la compañía. No, y contarlo. No, lo estoy contando. Ah, bueno. Tuve que dejar la compañía. Claro, las cajoneaban a las mujeres. Sí, sí. Las cajoneaban o las perseguían. Claro. Ah, te acosaban. Y de alguna manera, sí. No, no. Viste, era tomado con naturalidad. Y yo dije, bueno, entonces, nada. Pedí el... No grabé nunca más. Pedí el contrato y me quedé sin grabar. Desde luego. Pero tampoco nunca lo había contado. Pero lo cierto es que siempre tuvimos ese tema. Siempre se prefería que fuera un cantante hombre. Porque claro, como el público... Claro, venden más. Porque, ¿sabes por qué? Bueno, yo fui asesor de las compañías digitales. Ah, vos sabés. Entonces, claro. Entonces, lo que pasaba... Diga, diga, diga acá, diga. Que generalmente las consumidoras son mujeres. Por eso, claro. Entonces, la mujer, le pones un pibe lindo, y eso, y le asoces el marketing, le inventás cosas. Sí. Ahora está todo armado y es lo que, vos sabés lo que consume la mujer. Y con las novelas, mi amor. Porque con las novelas también. Ah, porque el galán era muy importante, el galán. Y yo decía, pero ¿por qué si en México las galanas son las importantes? Bueno, en México es totalmente diferente. Vos fíjate la cantidad de mujeres cantantes, y que son grandes cantantes. Y actrices. Y actrices, y no acá. Acá es como que es mucho más machista el argentino. Así es. Desgraciadamente. Así que, bueno, me voy, me toman, bueno, la prueba en escala musical, y de ahí me voy al sello, a grabar, y de ahí me voy a Perú, a un festival de la canción, con un tema de Dino Ramos y Armando Patrono, que gano. ¿Qué cuál es el tema? Porque era un festival... Encima ganaste. Tomá. Tomá. ¿Sabés que no me acuerdo cómo se llamaba? No importa. Pero y el tarareano. No, no, es que no me lo acuerdo. Bueno, y es que yo me acuerdo muchas cosas cuando me las muestran ustedes. De verdad, pero te digo, ¿y cuándo hice eso? No me acuerdo, me entiendo. O cómo se llamaba esa novela, qué sé yo, cómo se llamaba la novela. Claro, te acordás de hacer la novela, es lo mismo que a mí me dicen. ¿Y pero cuántas novelas hiciste? Montones. ¿Cómo te vas a acordar? Y debo haber hecho como una docena, menos de una docena. ¿Protagonista? Sí, sí. O dejo, por ejemplo. Bueno, y entonces voy a Perú y gano. Y además después me quedo, que mi mamá decía, vamos, vamos, vamos a casa. Mi mamá tenía la casa de afuera, los perritos, las plantas. Pero tendrías que haber aprovechado cuando se da un éxito. Eso te dije yo a mi mamá un día. Pero viste que la vida tiene cosas maravillosas, maravillosas. Mirá, yo estaba trabajando ahí en Perú, estaba en el Hotel Crillón de Lima con mi mamá. Vivíamos con él en el piso 7 y tenía el escape room que era el piso 12 o 15, qué sé yo. Entonces yo a las 11 de la noche subía, cantaba tres canciones, bajaba, me quedaba un rato con mi mamá. Volví a subir, cantaba otras tres o cuatro canciones. Después hice de coanimadora en un programa de un cómico de allá que se llamaba, se murió, Kiko Ledgar. Bueno, y entonces me dicen que me quede y mi mamá me dice no, no. Y de pronto pasa por Lima un señor que se llamaba Néstor Gaffet, que tiene un hijo que es Gaffet, un director de cine. Y le dice a mi mamá, mire, yo creo que su hija puede hacer una novela que yo acabo de comprar en Estados Unidos. ¿Qué edad tenías ahí? Y ahí ella tenía 19. Ah, una adolescente. Y entonces mi mamá me dice, mirá, pasó este señor, dice que cuando vayamos a Buenos Aires que lo vayamos a ver. Bueno. Dije, bueno, sí. Y claro, tenés que ser un poquito escéptico, viste, porque... Bueno, venimos a Buenos Aires y mi mamá, más de que era el señor, bueno, vamos a ver al señor. El señor saca tres libros, ta, 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 dice, bueno, yo compré estos libros en Estados Unidos. Y yo pienso, porque yo ya hacía esas cosas en televisión, hacía algunos pequeños papeles, qué sé yo. Y yo creo que usted puede ser la protagonista de esta novela. No, diablo, 19 años, sí. Y entonces, yo miro así y digo, ay, qué lindo, el ángel del barrio. Y me dijo, ah, sí, le digo, qué lindo título ese, qué sé yo. Bueno, me toman una prueba, antes llamaba prueba, ahora sería un casting, ¿no? Sí, sí, sí. Este, para lo que era Canal 11, Telefe hoy. Sí. Y me acepta. Leoncio. Y me acepta. Y era una novela con José María Langlé. Opa. Yo había hecho algo así de novela, ¿no? Que venía de hacer Cuatro Hombres para Eva. Claro. Y... Mirá vos. Sí. Por eso te digo que viste... Pero, pero... El ángel siempre te acompañó. Sí. Y vos le elegiste, le elegiste por el nombre... Por el nombre. Y al final hiciste esa. Esa hice. La gente te ubica mucho en pareja con Antonito Grimal. Ay, sí, pobrecito, ¿cómo le voy a dar ese disgusto a Antonito? No. Ay, pero las novelas de ustedes fueron maravillosas. Yo creo que las mejores novelas de la historia... Bueno, fue una de las primeras novelas que también en Estados Unidos funcionó muy bien. Ustedes se fueron allá. Sí, claro. Inclusive gracias a eso. Claro, claro. Bueno... ¿Por qué antes no se vendían las novelas al exterior? En esa época se empezaron a hablar. Claro, pero con la de ustedes. Que era lo que yo le decía a mi mamá. Si yo me hubiese quedado en Perú, yo hubiera ido a cantar a Puerto Rico, acá, viste, todas las conexiones. Bueno, dice mi mamá, pero ahora vamos a ver qué hacemos. Y hice ese protagónico. Después hice una novela de Nene Cascallar, que no me fue bien, con Atilio Marinelli. Y después con los años aparece lo de... Bueno, en realidad yo ya había hecho una novela que se llamó Amar al ladrón. Ah, sí, me acuerdo. Que se daba acá a la mañana. Claro, que no era horario de novela. 10 de la mañana por Canal 13. Porque antes el horario era la tarde nada más. Y yo hice la contrafigura. Las protagonistas eran Claudio Lebrino y Cristina de Loalle. Y yo era la contrafigura, yo era la mala otra vez. Pero porque a vos te encantaba también. Pero claro, si los papeles de malos son más divertidos que los otros. Y entonces... Y hay más interpretación también. Claro, por supuesto. Bueno, y entonces yo conocía la novela. Y este... Porque ya la había hecho, yo sabía. Después nosotros fuimos con una obra de teatro al interior del país. Porque en el interior del país no se daba a las 10 de la mañana. Se daba a las 10 de la mañana acá. Entonces podíamos hacer la gira y nada, fue un éxito. Era un tipo que ganaba el prode. Era prode antes, ¿no? Sí, sí, sí. Y de pronto deciden hacer esa novela otra vez. Y entonces me lo ofrecen. Y... Sí, dije, claro que sí. ¿Salía de gira el payaso Lebrino con Cristina? ¿Estaban también ellos? No. Ah, no. En la segunda versión, no. En la segunda versión, la que hice yo con Grimau era Trampa por un soñador. ¡Ay, claro! Pero mirá... Ahí reventaron todo, explotó todo. Sí. Ay, lo que era esa novela, por favor. Claro. Porque qué bárbaro... No me acordaba yo que lo habían hecho a la mañana. ¿Hacen novelas a la mañana? 10 de la mañana... Sí, pero tenía un auspiciante. Ah, claro. En ese momento. Claro, porque ya tienen horario, ya sabía. En esa época hacíamos Amar al ladrón para la mañana. Yo hacía pareja con Raúl Aubel, que ahí nos hicimos muy amigos con Raúl. Hoy soy muy amiga de su mujer, de la que fue su mujer. Sí. Y hacíamos eso y después hacía además un ciclo de radio, que lo grabábamos con Atilio Marinelli, del mismo auspiciante. No lo quiero decir porque no sé si funciona. Ah, bueno, el Palmolive del aire. Ah, sí. Y hacíamos radio, que lo grabábamos ahí en los estudios donde está el Teatro San Martín, que yo después ahí tuve mi programa de radio de la 2x4. Claro, que sigue la 2x4. Sí, sí, sí. Yo estuve tres años. Hasta que me llama Muscari para ir a hacer Mar del Plata y ahí lo tengo que dejar. Pero en esa época hacía eso yo. ¿Y qué pasó después del éxito de Trampa para un soñador? Porque más allá de que vos antes salías desde un programa y eras exitosa, porque había cuatro canales cuando estabas en la escala musical y todo eso, bueno, ya eras exitosa. Pero con Trampa para un soñador me imagino que la calle explotó. Sí, la verdad que sí. Qué locura. Además había rating de 30, 40 puntos en esa época. Sí, claro. Pero separaba el país para mirarla. Además, los besos de Antonio, era como que nunca se habían visto. Era como, wow, era una revolución para la época. Yo me acuerdo eso. Yo, mirá, yo volvía de Miami, que yo hice en Miami, justamente después de Trampa para un soñador y de Quiero gritar tu nombre, que fueron dos novelas al hilo con Grimau. Yo volví y yo me acordaba, yo lloraba, porque me acordaba del iluminador, del director. Yo siempre pienso que los éxitos son del equipo. Es imposible, si vos no tenés un buen libro y no tenés un equipo de gente, no funciona. Tal vez porque yo me crié con gente de teatro y nunca me la creí, ¿viste? Entonces, digo, funciona por el equipo. Entonces yo me acordaba, yo hice cuatro años... Y fracasé a la obra. Claro. Con un mal sonido. Pero, por supuesto. Yo me acordaba, el día que se murió mi mamá y yo estaba grabando, el sonidista se dio cuenta y me mandó una canción y yo lloraba sola. Nunca había... No dije en ningún momento que había muerto mi mamá. Digo, ¿te acordás de toda esa gente que contribuyó a vos? ¿Es cierto que nos levantamos a las siete de la mañana, que estudiamos? Un día dice Grimau, no, Cristina tiene una memoria. Le digo, no, cretino, yo estudiaba. Porque él siempre cuenta que yo, cuando a él le faltaba un bocadillo, algo que decir, yo lo abrazaba en la cámara de él y le decía al oído lo que tenía que decir. Entonces él dice, es que ya tiene una memoria. Yo estudiaba. Sí, la verdad que fueron años fantásticos. Y a él le costaba mucho. Y de pronto, cuando ya estábamos seis, siete meses de trampa por un soñador, le digo, bueno, tenemos que salir a hacer el teatro. No, la gente no tiene plata. Me dice él en los ochenta. En los ochenta. Y digo, bueno, con este éxito tenemos que salir a hacer. Y entonces lo hago hacer. Tana. Tana y... Y no, porque, digo, no es fácil conseguir un éxito. Obvio. No, para nada. Hay una vieja frase del teatro que dice, cuando un éxito es éxito, cuando una cosa es éxito, no le cambies nada, ni los errores. Claro, no lo digo, ni lo discutas. Claro, yo me peleaba con el productor porque yo entiendo, todos entendemos, vos, yo, sabemos. Me quería cambiar la cortina. Y yo, ¿cómo me vas a cambiar la cortina? Yo a los grito, detrás de un decorado, peleándome con el productor. Grimao ni media palabra, pero la que peleaba era yo. Y bueno, y entonces hablamos con el autor, Gallo Paz, y nos escribió una cosa para ir a presentarnos, ¿no? Y ahí lo hago cantar a Grimao, que ahora le encanta cantar. Ah, le digo, ¿y quién te hizo debutar cantando en un escenario? Y después salimos a... Los temas, yo me acuerdo, que nosotros hacíamos por ahí las trinovelas y agarraba, o sea, el protagonista, o algunos agarramos, bueno, tiene que hacer diez temas, y tiene que hacer la cortina, o sea, la que casó con Castaña para vivir un gran amor. O sea, el mundo de 20 a 100. Y sí, la música es parte de la historia. Y vos no hacías aprovechar, porque eso te daba mucha guita. Sí, a mí me decía que porque yo no grababa, pero yo creo que mi productor no quería que yo grabara, me parece, ¿viste? Me tendría arreglos con la compañía. Claro, y en eso sí. Y esto que me decías, que querían cambiar la música, obviamente, claro. Que debería ser un arreglo que habían hecho. Menos mal que el éxito continuó. Y después de eso hicimos, que Grimau también lo cuenta siempre, que terminamos el viernes vestidos de casamiento, y con la misma ropa de casamiento nos fuimos a ensayar la obra siguiente, la novela siguiente, eso fue un viernes, la novela siguiente que iba el lunes. Qué bárbaro, cómo se trabajaba, ¿no? ¿Y ahora qué pensás? Bueno, ahora económicamente no se puede hacer ficción, porque... Yo tengo una productora de televisión que siempre me... ¿Qué hace? ¿Cómo te va? ¿Vos te acordás cuando éramos Bollo y El Utilero? Claro, porque salíamos cuatro. Nosotros teníamos un éxito infernal con una novela de la tarde, ¿no? Que un día hablando con Abelito, yo le decía Abelito a Santa Cruz, le digo, Abelito, qué éxito, el suyo, de Alberto de Mendoza, que estaba haciendo creo que el Rafa con la Rincalvo. Me dice, no, el éxito es de ustedes, nena, me decía él, porque ustedes tienen todos los días, y era verdad, teníamos todos los días un muy buen reto. Un día me dice Abelito a Santa Cruz, yo lo felicitaba también eso, y le dije, ¿sabés? Los fracasos que tengo, que no sabe la gente. Claro, porque no se difunde. Los fracasos no se acuerdan, acuerdan de los éxitos. Claro. Pero qué lindo que hasta el día de hoy tengan tan buena relación con Antonio, ¿no? Sí, 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 bueno, dejamos de verlos durante mucho tiempo, porque después yo hice otras novelas, él se casó en esa época, después yo seguí haciendo novelas en Canal 9 con otras gentes, y después trabajé como cinco años con el gordo Mesa, que fue maravilloso. Ay, qué lindo Mesa de Noticias, ¿no? ¿Eh? Mesa de Noticias, sí. No, yo no hice Mesa de Noticias, lo que pasa es que Mesa de Noticias, viste que los autores se roban a sí mismos. Sí. Claro, claro. ¿Qué es lo que se llamaba? El Gordo y el Flaco. El Gordo y el Flaco. Entonces él hizo una especie de Mesa de Noticias con una estructura similar. Sí, 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 sí. No sé por qué no podía ser Mesa de Noticias, creo que era un tema de derechos. Sí, sí, sí. ¿Dónde, en qué canal lo hiciste? Yo lo hice, empezamos en el 13, creo. Claro. No, en Telefe. Y me parece que Mesa de Noticias era del 7, ¿puede ser? En el último año creo que lo hicieron en el 7, porque yo en ese momento, ahora me acabo de acordar, estaba haciendo una coproducción con Puerto Rico. Claro. Con la nena Paola. Ah, miremos. Y me cruzaba con ellos que estaban haciendo Mesa de Noticias. Pero después yo hice el Gordo y el Flaco, también con el mismo equipo, que estaba Gianni. Gianni Lulada, ahí, sí. Claro, yo hacía la secretaria, secretamente enamorada del Gordo. Ay, qué linda. Así era. Qué lindos personajes y además abiertos los personajes. Yo veo, estoy viviendo todos los cambios en la gente, es lo mismo que antes del teatro. Vos estabas y todos entrabas, o sea, vos podías entrar a los camarines, estaba yo con Gerardo y Pepe Parada, hacían las revistas, y yo entraba y la chica me decía, che, vos que vas para Madrid, a mí no me vas a comprar a las medias de esa red, viste. Che, y te metías en el camarín, entonces, ah, gordo, le llamaba y... Traía las pizzas, yo traía las pizzas de enfrente, viste, comíamos... Y ahora, cuando te dicen por ahí, me dejan entrar a mí, porque, no sé, ya soy, viste, estoy incluido ya. Y por ahí te dice, vení la pregunta, o los dos protagonistas, uno se cierra la puerta, ok, no sabe qué... Y después vas a verlo al otro, viste, todo cerrado, no hay onda que había antes... Le falta alegría ahora a los camarines, para mí, eh, por lo menos lo que yo fui. No sé, era... Qué sé yo, era... No sé, es que estábamos todos más juntos. Canal 9, por ejemplo, era difícil tener... Había pocos camarines, era realmente muy difícil, ¿no? Este... Pero bueno... Pero también le ponían más voluntad llevarse bien, no había tanto... Qué sé yo, la gente estaba con más humor. Sí, vos crees que... Yo creo que ahora hay celos que antes no había. Antes cada uno... Antes cada uno hacía lo suyo. Yo digo que lo distinto no es comparable, es distinto. No, había, pero quizás había personas con más carácter que también sabían poner los puntos. No sé, como le pasó recién hablaba de María Rosa Fugazo. A María Rosa, cuando debutó, le pusieron vidrio molido en el maquillaje, que le avisó una compañera si no se reventaba toda la cara. O sea, imagínate, eso es mucho más de lo que hacen ahora, más allá de pelearse una con la otra. Sí, la quisieron tirar en la escalera, pero antes también había... Bueno, mirá, yo hablaba de las coincidencias del universo, ¿no? Viste que les conté el texto de Minnie y el Ángel del Barrio, que era justamente de una autora que vivía en Miami. Bueno, sí, cuando yo voy a hacer mi primera presentación en Miami, la hago con un actor de allá que se llama Mario Ernesto Sánchez, que ahora es el que hace 30 años que hace todas las presentaciones de teatro latino, latino de toda América en Miami, ¿no? Y la hago con él. Y el hijo Las mariposas son libres. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Y entonces... Lo que hizo Bebán. Bebán con Susana Jiménez, con el debut de Susana Jiménez. Entonces me dicen, bueno, una obra que sea de tres, cuatro personajes. Bueno, entonces yo digo, Las mariposas son libres. Y debuto con eso después de hacer Trampa con un soñador y quiero gritar tu nombre porque además Grimau no podía, estaba haciendo una novela, qué sé yo. Y entonces me voy y debuto allá sola en un teatro de dos mil y pico. Y hago esa obra. Y el día del estreno vamos todos a comer a un lugar que se llama La Tranquera, creo. Y alguien me dice, ¿está fulana de tal? Yo me quedo dura porque le digo, ella era la autora de la novela que yo hice, la primera novela que hice como protagonista. Claro. María Julia Casanova. Entonces me paro como un resorte y le voy y le digo, yo le tengo que agradecer el primer éxito de mi vida en televisión, se lo debo a usted. Claro. Porque en mí ni el ángel del barrio era de María Julia Casanova. Después fuimos amigas, por supuesto. Pero la fui a conocer el día de mi debut en Miami. Y claro, para ella también era importante, mientras te estaba viviendo ahí, la obra de ella, ni hablar. ¿Cómo pueden ser esas coincidencias? Bueno, un día estoy en Montevideo. Con eso vos también le diste para las expensas a ella, porque se ganó. No, pero es que había una adaptadora, había una adaptadora. Pero un día estoy en Montevideo, en el auto de Sergio Puglia, ¿no? Y me dice, ¿lo conocés? Y le digo, no, no sé. Ah, ¿qué tal? Ah, mucho gusto. Entonces él le comenta que quiere hacer conversaciones con mamá. Le dice a Puglia, ¿no? Dice, vos hay que hablar con fulana, no sé qué, pero no puede, hablé con sultana y no puede. Y entonces Puglia se da vuelta y le dice, ¿acá la tenés a tu mamá? Cristina Alverón. Claro, te veo tan joven y dijo, no. Dos años más tarde me ofrecen conversaciones con mamá. para hacer con ese actor en Montevideo. Lo hiciste ya, sí, lo hiciste en Montevideo. Claro. Hacías de una mamá de... 80 años. 80 años. Qué bárbaro. Y un hijo grande, entonces. De casi 50. Claro. Y nos contaba fuera de micrófono que haces una mujer de 80, pero como una mujer de ahora. De actual, claro. No, una de 80 de hace 50 años. Que me decían ellos, ellos me decían el director Johnny Cullen, me decían, pero le ponés mucha energía. Le digo, y China Zorrilla, que tenía 80 años y él no paraba. Claro. ¿No? Claro. y ya hace años, ¿no? Era una genia. Así que vos fíjate como yo te digo, les digo que la vida me eligió que yo fuera actriz. Porque si no, yo no podía vivir, no ser millonaria, vivir de mi trabajo como actriz. ¿No? Y bueno, logré vivir, mantener a mi mamá, siempre, con mi trabajo de actriz. que es muy difícil sobre todo ahora ni hablar, ¿no? Y ahora menos, que no hay ficción, ¿no? Porque la gente cree, en general, que te ve que son todo millonarios. Claro. Porque lo ven, y dicen, uuuh, qué exitoso. Pero yo digo, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un actor o una actriz? Una novela que ya no hay más. O sea, o hacer una temporada de Mar de Plata que ahora son 40 días. Ahora son 40 días, dos funciones por día. Claro, ya son 40 días. Y lo demás del año, ¿qué haces? Claro. Tienes que mantener el mismo nivel, tenés que tener de vida. Yo tuve una gran suerte, siempre lo digo. Yo tuve familia en el teatro y estuve familia en la empresa de teatro. Entonces, aunque con ellos no trabajaba, una sola vez trabajé con un tío mío, dos veces, una vez con Sandrini, que no fue un éxito Sandrini, y otra vez con el otro tío. Pero uno de ellos me dijo, mira, nena, vos ahora tenés un contrato de tres meses. Son tres meses. No sabemos si vas a hacer más o menos. Vos siempre guardá algo porque después no sabés qué vas a hacer. Entonces yo me hice esa idea. Era antes. Ahora no se puede ahorrar, ¿viste? No, ahora no se puede. Bueno, pero hubo una época, yo sabía por mi papá, que las grandes estrellas eran toda la noche joda, todas las noches champagne, y se quedaron sin nada. Sí, sin lugar a dudas. Yo me acuerdo de Sandrini. Yo me acuerdo de lo que hablaba mi mamá con mi viejo, ¿viste? Mi viejo decía, fulano y tal, está en la miseria. Pero con todo lo que hizo, las películas, además, cómo se filmaba en esa época, cuánto. Yo digo, cuando más se siente eso, porque yo digo, el que está acostumbrado a comer todos los días parejitos, ¿viste? Así, no siente mucho. Cuando estás acostumbrado a ir al restaurante y comer lo mejor, y comer, cuando te falta, lo sentís mucho más. Es terrible, ¿viste? Yo me acuerdo que un día te contaba hoy lo de Luis Sandrini que el sobrino me decía, me quería, y estábamos hablando y vino un actor y dijo, yo soy actor, ¿cómo es lo del teatro? Y se voy y come faisan, mañana te come la pluma. Claro, ¿viste? Claro, por eso yo dije, si yo no logro vivir de mi trabajo, voy a ser abogada, porque quiero vivir de mi trabajo. Con suerte siempre pude vivir de mi trabajo. Claro, no llegaste a estudiar a Bogotá, vacía. No, no, no. Y ya a los 19 años ya más de 18. No, 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 pasando las fotos eras muy chiquita cuando empezaste. Bueno, te fuiste, eras menor, tuviste que irte con tu mamá a Perú, o sea que imagínate. Pero además pasaste varias etapas, nombraste escala musical, por ejemplo, ¿no? O sea, hubo muchos de escala musical que fueron fuertes, ¿no? Compañeros tuyos. Los músicos. Los músicos, sí. Claro, pero los músicos, bueno, mi hermano, yo tengo un hermano músico, ¿sabes? que vive en Noruega. Ahí lo estábamos viendo justo. Y se fue porque justamente él quería hacer jazz y acá no podía. No, ni hablar. ¿Y en Noruega? ¿Y en Noruega? Sí. No, sí, no me acuerdo. Hace la música que le gusta. Chico Navarro me decía, el Chico Navarro era jazzista. Claro. Y cuando entró al Club del Clan y con la batería y todo, los jazzistas le decían, no me vas a hacer esa porquería, ¿viste? A veces se enojaron. Claro, pero acá el jazz, digo, salvo algunos que, hay una cosa, a vos que te gusta tanto el tango, el músico de jazz toca muy bien el tango y el de tango toca muy bien el jazz. Yo no sé cuál es el misterio, ¿no? Mira a vos. Nos están diciendo que se nos terminó el tiempo. no, no, no. Tengo que decir algo, tengo que agradecer muchísimo a la gente, al público, a ustedes por estar acá. No, gracias. Pero quiero agradecer mucho a la gente porque hablábamos de Trampa por un soñador, pasaron 40 años y el año pasado el director Eduardo Góndel y la gente del Teatro San Martín nos convocó para hacer una obra de San Sol, una obra española que tiene mucho que ver con todo lo que es Shakespeare y volvimos a trabajar con Antonio Grimau a hacer la ternura que nos dio muchísimas satisfacciones porque la gente nos seguía recordando después de 40 años. Bueno, nosotros tenemos un público muy grande fuera del país y son argentinos que los tenemos, yo digo cautivos con esto porque tienen un revival que hace mucho que se fueron del país entonces con esto revivimos todas esas cosas que, que bueno, tan lindas que son y con tantos actores queridos y todo. Esto fue otro más programa de Rubio por Rubio con ese... De colección, como de ese bomba. Ahí se pudieron enterar de todo, qué es lo que nosotros queremos, que ustedes se den cuenta quiénes son los artistas, no solo por todo lo que hacen sino por cómo son. ¡Los quiero! ¡Chau, chau! ¡Chau! Una sonrisa que te enamora Él es amigo de los amigos ¡Muevan! ¡Cachito, cachito, cachito! ¡El ovisón del periodismo, papá! ¡Muevan, muévan, 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 muévan! ¡No era la sorpresa que llega! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pá! ¡Tiene más noche que la luna misma! ¡Del espectáculo la sabe toda! Gracias por ver el video.